Miren señores, miren todavía, miren, miren, miren la otra puerta, miren la otra puerta allá donde se ve el líder ahora, miren, miren la otra puerta señores, miren, wow, Dios mío, solamente un líder, un líder como el de él, miren señores, eso es la calle, miren el parque, miren el parque, miren, 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 miren cómo está el parque, miren. El parque está totalmente abarrotado desde muy temprano, señores, y sigue saliendo la gente, miren por aquí, miren, miren por aquí, miren, miren, abarrotado, totalmente abarrotado señores, todavía, todavía miren para allá señores, todavía aquí va saliendo señores, señores, ahí va el líder Miguel Florentino, ahí va señores Miguel Florentino también, haciendo su salida de esta gran actividad señores, que estuvo en el día de hoy, acompañando a nuestro líder, Leonel Fernández Reina, miren señores, todavía, miren, miren, miren para adentro, miren para adentro, todavía, todavía miren como vienen saliendo gente, miren, 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 ya va atrás de Leonel Fernández.